Imagínate estar toda tu vida en una silla de ruedas, alimentándote por medio de sonda y aparentemente sufrir de epilepsia, problemas visuales, paraplegia, soplos cardíacos, anemia, atnea del sueño, retraso mental, pero todo esto es un invento de tu propia madre solo para vivir de la beneficiencia de las personas y del estado. Sí, así es, esta es la serie The Ad, basado en el retorcido caso de Didi y Jitsi que hace unos años sorprendió al mundo entero por su maquiavílica naturaleza. Todo empieza en junio del 2015 con una adolescente llamada Lacey, la única amiga de Jitsi quien llama a la policía explicando que en la casa de Didi y Jitsi nadie responde y algo parece andar muy mal, pues Jitsi ha publicado en sus redes sociales contenido un poco preocupante. Siete años antes vemos como a Didi y a Jitsi las están entrevistando en donde le agradecen al estado por la nueva casa que el gobierno les donó debido a que habían perdido la suya por el huracán Katrina. Días siguientes vemos como Didi y Jitsi están en el centro comercial y en eso se roban un collar sin que nadie se dé cuenta, excepto su vecina y madre de Lacey, Mer. Así que Didi hace una fiesta en su casa para que todos sus vecinos vayan y poderle explicar a la madre de Lacey lo sucedido en el centro comercial y que esta no dijera nada pues no quería dañar la imagen de la madre que se sacrifica por su hija enferma. Así que mientras Didi está hablando con su vecina y generando lástima, Jitsi se come un punquecito y su madre al darse cuenta corre rápidamente a inyectarle una epitefrina y se la lleva a urgencias. Este gesto hizo que Mer simpatizara e hiciera las pasas con ella, así que no contaría lo del robo del collar. En el presente vemos como la policía entra a la casa de Didi y Jitsi y encuentran el cuerpo de Didi con 16 apuñaladas por la espalda, pero su hija enferma, Jitsi, no está por ninguna parte. Nuevamente regresamos al pasado y vemos como Jitsi espera que su madre se duerma para levantarse y poder caminar a la cocina en donde come crema batida por primera vez, dándose cuenta que tampoco está alérgica el azúcar como su madre le había dicho. Así que comienza a sospechar de que no tiene ninguna enfermedad y que su madre lo ha inventado todo. Más adelante vemos como a Jitsi se le comienzan a pudrir los dientes, así que la llevan al médico en donde conocen a la doctora Chandra. Esta empieza a revisar a Jitsi y se da cuenta que aparentemente no tiene nada, así que comienza a sospechar sobre sus supuestas enfermedades, por lo cual comienza a investigar en cada centro de salud en donde la madre ha llevado a Jitsi, así que decide llamar a servicios infantiles para que vayan a la casa de Didi y Jitsi y revisen si todo marcha bien. Así que cuando Didi ve que se acerca a la trabajadora social, ésta le da una pastilla parada para Jitsi y que pareciera con retraso, así que la trabajadora ve que todo está en orden y se marcha. Días después vemos como Didi lleva a Jitsi al odontólogo para que le quiten todos sus dientes sin su autorización. Jitsi llora el ruedo para que no lo hagan, pero su madre no le importa pues tiene que ir a un evento en donde recibirán premios y dinero, por eso necesita que Jitsi se vea más decaída. Más adelante vemos como Jitsi se está creando una cuenta de Facebook y no sabe qué edad tiene pues su madre siempre le ha dicho fechas diferentes. Decide buscar en el bolso de su madre en el cual encuentra su seguro médico y se da cuenta que en realidad tiene 19 años y no 15 como su madre siempre le había hecho creer. Años después vemos que Jitsi a escondidas de su madre se compró un computador y se registra una página de citas en donde conoce a Ned. A medida que pasa el tiempo no solo chatean todos los días sino que se hacen videollamadas y se cuentan todo. Él le cuenta que tiene múltiples personalidades, una buena que es Ned y otra mala que es Víctor. Jitsi se queda dormida con el computador así que su madre la descubre y destruye su computador. Sin embargo eso no impide que Jitsi siguiera hablando con Ned por medio de su celular. Años después ya en el 2015, meses antes de los hechos ocurridos, Jitsi y Ned comienzan a planear cómo verse por primera vez en persona. Así que esta le compró un pasaje para que vaya donde ella está y así se logran ver por primera vez. Como la madre no aprobó la relación, Jitsi cansada de su madre le pide el lado oscuro de Ned o sea a Víctor que mate a su madre para así poder estar juntos. Así que Jitsi planea la muerte de su propia madre la cual ejecutaría a Víctor. Ahora vemos cómo Jitsi y Víctor salen de su casa y se marchan al lático donde vive Ned. Cómo Jitsi se siente triste de haber matado a su madre y dejar el cuerpo solo, ésta hace publicaciones en su cuenta de Facebook para que vayan a verla y es así como los atrapan, ya que rastrean el origen de esas publicaciones. Ya en la cárcel, Jitsi niega todo para no ir a prisión, pero Ned no logra mentir, así que los dos van a juicio, pero por todo lo que Didi le hizo pasar a Jitsi, le hacen un juicio aparte dándole solo 10 años de prisión y a Ned caen a perpetua. Sin embargo, muchos consideran que tras la sobrecogedora historia Jitsi, se encuentra una perversa joven que fingió, manipuló, planeó y actuó a sangre fría el asesinato de su progenitora. Jitsi, la mujer que convenció a su novio de matar a su madre, en estos momentos tiene 32 años y fue liberada bajo libertad condicional hace 6 días, luego de cumplir 8 años de prisión. Muchos dicen que Jitsi no debió haber salido de la cárcel, pues es una asesina que cometió un asesinato en segundo grado, o sea, planeó y eligió matar a su propia madre. No fue en defensa personal, fue planeado y además influenció a su novio, quien tiene enfermedad mental, que cometiera dicho asesinato por ella. Sin embargo, no se le quita el hecho de que Jitsi es una víctima del maltrato infantil, pero no por ello hay que romantizar la acción cometida.